Yo siempre lo he apoyado. ¡Pero no, Falcao! ¿Cómo hace eso, hombre? Ah, claro. Pero de afuera es facilísimo. Bueno, ¿y el fútbol qué? El fútbol es la prioridad. Yo tengo que brindarme al máximo. Estoy dando resultados importantes. Sí, estás dando resultados importantes. Pero tú eres ciego. Estás llegando al nivel que tú crees que tú puedes llegar. ¿Pero tú estás viendo los números? Mandé a instalar DirecTV prepago para no perdernos ni a un solo partido. Yo reconozco que últimamente DirecTV nos acercó. Mantén viva la pasión del fútbol. Aplica para Televisión Cerrada. Aplica para Televisión Cerrada.